Olmeo López acusó al presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de haberse vendido a Gustavo Petro. El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, apuntó hacia el representante Guadix Malzur, que es el titular de la célula legislativa que tiene a su cargo, ni más ni menos que la investigación del presidente de la República. En lo que podrían considerarse unas explosivas declaraciones, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, Olmeo López, se despachó en contra del presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Guadix Malzur, al que lanzó fuertes calificativos, incluido el de que se habría vendido al presidente de la República, Gustavo Petro Corrego. La denuncia de López tiene que ver en que Malzur preside la célula legislativa que investiga la campaña que llevó a Petro a la casa de Nariño, ante las acusaciones no sólo de que habría violado los topes definidos por el Consejo Nacional Electoral CNE, sino que además a la misma habría entrado recursos de origen ilegal, en indagaciones que comenzaron tras el caso del hijo del mandatario Nicolás Petro 1. Se vendió, indicó el exfuncionario en diálogo con Semana, en el que también se refirió al escándalo de corrupción por la compra de al menos 40 carros tanques para el subir listo de agua en la Guajira, por el orden de los 46 mil 800 millones. Además de otras licitaciones cuestionadas que habría puesto en marcha durante su paso por la entidad. Los duros señalamientos de Olmedo López a Guadir Manzur. Y es que, de acuerdo con el testimonio de López, uno de los que estaría salpicado en este entramado es justamente el congresista del Partido Conservador de 37 años, que llegó al legislativo en representación de Córdoba. Este tema de los carrotanques va más allá de los vehículos. Toca a apurado. Para darle solamente un nombre, el presidente de la comisión de acusación, Guadir Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso, afirmó el ex directivo en diálogo con el citado medio de comunicación. Una privación que mina, aún más, el ya controversial proceso que cursa contra el mandatario en la corporación. En este diálogo, que desató una fuerte controversia en las redes sociales, el exdirector de la UNGD fue enfático en manifestar que, así como al parecer existió la exposición de Manzur para intentar favorecer a Petro en este proceso, hubo quienes hicieron la labor de acercamiento para, presuntamente, torcer su postura al interior de la comisión. Para acometer estos hechos, se necesitan dos partes, no una, el que entrega, el que ofrece, el que da las órdenes, el que recibe, y precisamente cuando hablo de que, no nos equivocamos, va más allá de la compra de unos carrotanques o el valor de unos camiones. Allá dio el exfuncionario, que busca un principio de oportunidad ante la Fiscalía General de la Nación. En cómo habría sido el proceso para comprarlo, Ormeo López indicó que todo pasó por un tema de contratación, en el que fue claro en decir que recibió órdenes para proceder en este sentido. Está documentada, tengo evidencias, recibí también instrucciones. No se me ocurrió a mí, no acordé con el representante de la cámara. Recibí una orden y la orden se transmitió, afirmó López. Guaid Mansur y su respuesta a los señalamientos de López. Ante la magnitud de estos señalamientos, Mansur se pronunció y en una breve reacción al tiempo, indicó que los señalamientos en su contra carecen de veracidad. Estoy absolutamente tranquilo, juro que nunca he hablado siquiera con ese señor. Indicó, sin dar más detalles sobre la situación en la que estaría involucrado tras las denuncias hechas por el exdirector de la UNGRE. Y es que, además del congresista conservador, han resultado involucrados en este suceso otros miembros del legislativo. Esneiden Pinilla, el subdirector de riesgo de la UNGRE y que también busca un acuerdo con el ente acusador, entregó una matriz de colaboración en la que habló de los presidentes del Senado, Iván Name, y de la cámara Andrés Cayo, además del senador de la U, Julio Chagui. Mientras que López, con sus afirmaciones, inmiscuyó a Mansur sobre el que han estado los reflectores por su papel como presidente de la mencionada Comisión de Acusaciones de la Cámara. Durante el adelanto de la entrevista, que será dada a conocer el sábado 25 de mayo, también salió a reducir el nombre de Carlos Ramón González, actual titular de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, del que se espera conocer en detalle su presunta participación en esta red.